Una vez más las redes sociales se encendieron tras el presunto suicidio de una alumna del ITAM derivado del estrés y presiones de este centro educativo, por lo que la comunidad estudiantil demandó a sus autoridades una estrategia urgente en materia de salud mental. Ante esta petición las reacciones no se hicieron esperar, ya que hubo quienes calificaron a los estudiantes del ITAM como la generación de cristal poco tolerantes a la frustración y los llamaron mártires de Starbucks, entre otras desafortunadas etiquetas. Como casi siempre pasa en estos espacios digitales, prevalece la intolerancia y se pierde el foco de lo realmente importante con debates inútiles. Según el Inegi, en México se suicidan 17.79 personas al día. Hace unos meses, a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se informó que en 2017 se registraron 6.484 muertes de este tipo, 193 casos más que el año anterior. ¿Quiénes son las víctimas? Los jóvenes de 20 a 24 años tienen la tasa más alta del suicidio, con 9.3 por cada 100.000 personas de estas edades. También la Organización Mundial de la Salud alertó a México sobre la necesidad de contar con por lo menos 12.000 especialistas en esta materia y solo se tienen en todo el país 4.600 situación que evidencia esta carencia. Por si esto no fuera poco, que se asigna solamente el 2% del presupuesto federal al tema de la salud y el 80% de este monto se destina solamente a la operación de hospitales psiquiátricos. Además, durante el octavo encuentro de neurociencias que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, se dio a conocer que por lo menos el 30% de los mexicanos han sufrido alguna vez depresión en un momento de su vida, es decir, 33 millones de personas. Y por lo menos uno de cada 10 reciben atención. En pocas palabras, México vive una crisis en materia de salud mental. Y es que, según los especialistas, destacan muchos factores que lo ocasionan. Los asesinatos, los feminicilios, la desigualdad y la violencia que se vive en gran parte del país. Igualmente, advierten que la depresión y la ansiedad son dos enfermedades silenciosas que anteceden a un posible suicidio. Entonces, en lugar de cuestionar a los alumnos del ITAM, sumemos, en lugar de restar o descalificar, a quienes alzan la voz de manera valiente. ¿No tendríamos todas y todos que exigir a las autoridades una estrategia integral en materia de salud mental? Urge un México sano y la situación actual no contribuye en mucho. Dejemos de lado los debates estériles que de nada sirven, no aportan y busquemos soluciones. No heredemos a las nuevas generaciones un México enfermo mentalmente. De lo contrario, el costo será muy caro. Soy Sofía García, si te gustó esta columna, compártela y síguenos a través de Gluck.